Música Ando, mira, Miguel Prima de Rivera era gordito y tenía el pelo blanco Era el jefe del gobierno de España Si no fuera el poder no se hubieran terminado las obras Hizo dos exposiciones, una en Barcelona y otra en Sevilla para presumir de España También quería mejorar el comercio de España y que vinieran más turistas Dejó el gobierno antes de que terminara la exposición Música 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 Música